y sus movimientos en las sombras siguen saliendo a la luz por ejemplo una investigación periodística del diario perú 21 ha revelado detalles del local partidario de perú libre ubicado en la avenida brasil aunque no precisamente del inmueble sino del proceso de compra y es que aunque el departamento tipo duplex fue comprado en marzo del 2020 por vladimir serrón y eddie misariconde secretario de defensa nacional de perú libre aún figura a nombre de los antiguos dueños porque el local no fue acreditado en sunar este es el modus operandi que aplica muchas organizaciones criminales especialmente en el centro del país en donde una persona o un testaferro con dinero ilícito compra lotes casas chacras departamentos carros pero estos carros estos bienes muebles e inmuebles terminan siempre en el en sunar estando a nombre de sus antiguos dueños todo queda en contrato privado esto facilita el lavado de activos y esto hace que todo pase por debajo del radar los vendedores del inmueble ubicado en lima viajaron hasta chupaca en junín para finalizar el trámite ese inmueble no está en huacayo ese inmueble está en lima entonces que hace la notaria de junín certificando una operación que corresponde a lima lo normal es que más bien viaja el comprador al lugar del bien donde se está comprando un detalle aún más revelador es que según el testimonio de la notaria vanessa díaz rodríguez quien suscribió el contrato ella tuvo que visitar la cárcel donde estaba recluido serrón para coordinar la firma de la minuta que avalaría la compra del local en lima el poder que tiene vladimir serrón y pero libre en la región junín le permite tener notarios cómplices notarios que abandonan su puesto de trabajo como el caso de la única notaria que tiene la provincia de chupaca es extremadamente sospechoso que un notario no haya preguntado por qué un delincuente sentenciado por corrupción está comprando un inmueble y además no haya preguntado de dónde vienen los fondos pero vladimir serrón podía hacer este tipo de contratos estando preso desde mi punto de vista no este es un tema irregular por lo siguiente el señor serrón estaba cumpliendo una condena ni siquiera una prisión preventiva y cualquier transacción que él quisiera realizar tendría que ser efectuada con conocimiento y autorización del juzgado por su parte fermín arevalo ex dueño del local ha negado su participación en una transacción irregular es más no sabía que el inmueble seguía a su nombre según afirmó no estoy afiliado al partido pero no los conozco no tengo a mi calidad o sea solamente ha sido una cuestión honestamente comercial y a través de la secretaria les encargué y les dije por favor que terminarán de hacer la transferencia al parecer para el condenado por corrupción las prácticas irregulares son una cuestión familiar basta con analizar el caso de la familia del suboficial de la policía carlos zarate villalobos y sus nexos con el gobierno regional de junín antes durante y después de la gestión de serrón óscar zarate misa yauri de sólo 22 años hijo del suboficial trabajó desde el dos mil diecinueve en el gobierno regional de junín y fue incluido en más de cuatro oportunidades en distintos proyectos la madre del policía gregoria villalobos serrón de 69 años ha logrado facturar con el gobierno regional más de 1.5 millones de soles en sólo dos años el padre óscar zarate palomino aportó 30 mil soles en especies para la campaña de vladimir serrón en el 2018 esto es como un menú como una cafetería en donde si tú quieres llegar a un puesto más alto tienes que aportar más al partido la investigación sobre la procedencia del dinero con el que se compró el inmueble no declarado a la sunar está a cargo del fiscal richard rojas y y Gracias por ver el video.